Oiga usted, señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda a los nevares de Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llamsa Y yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Levares me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Y sigue contando Y nos vamos a estar adorando mi compa Un, dos, tres, cuatro, el orden Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también vengo a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí hace tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho Como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer Aquel hombre Miró el lunar En su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado De que a su padre había matado Que a su padre había matado Pero al caer En su brazo Que a su padre había matado Que a su padre había matado Y me arrepiento de nada